Gracias Gracias Señor, por tu presencia, mil gracias Señor. Gracias Jesús, tú con nosotros estás. Gracias Señor, por tu paciencia, mil gracias Señor. Gracias Jesús, por tu manera de amar. Y como forma de agradecer que hayas querido Señor Jesús, quédate entre nosotros en este sacramento. Adoración, gloria y el honor, todos retimos ante tu altar. Quédate entre nosotros, que queremos decirte. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas Jesús. Bienvenido seas Señor, a nuestro corazón. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas Jesús. Bienvenido seas Señor, a nuestro corazón. Gracias Señor, por tu presencia, mil gracias Señor. Gracias Jesús, tú con nosotros estás. Gracias Señor, por tu paciencia, mil gracias Señor. Gracias Jesús, por tu manera de amar. Y como forma de agradecer que hayas querido Señor Jesús, quédate entre nosotros en este sacramento. Adoración, 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 gloria y el honor, todos rendimos ante tu altar. Quédate entre nosotros, que queremos decirte. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas Jesús, bienvenido seas Señor, a nuestro corazón. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas Jesús Bienvenido seas Señor, a nuestro corazón Abrimos nuestro corazón a ti Señor Ven Jesús, entra lo más profundo de nuestro ser Amén 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 Gracias.